Leticia siempre ha sido una persona sana, más irónicamente contrajo una enfermedad que la dejó parapléjica, mira esta historia. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? Desde hace tiempo Leticia se sentía mal, pero nunca buscó un médico. SDI no fue diferente, se siente mal y llama a su esposo Carlos, le dice que se va. Leticia decide levantarse, pero se siente mal y termina desmayándose. Carlos viene a ver cómo lo llamó y la ve tirada en el piso, la llama y trata de despertarla, pero sin éxito. Entonces decide llevarla al hospital. En el día siguiente, Carlos llega a hablar con el médico que atendió a Leticia, le pregunta al médico si ya tiene un diagnóstico de lo que le pasó a su esposa, el doctor dice buenas tardes señor Carlos. Mira lamentablemente no traigo buenas noticias, Carlos dice nuestro médico me estás haciendo preocupar, que le paso a mi esposa, el médico dice que los exámenes que le hizo, demostraron que Leticia contrajo una enfermedad y eso causó que terminara perdiendo el movimiento de sus piernas. Carlos dice que no puede ser verdad eso doctora que te refieres, el doctor dice que tal vez fue mentira, pero no lo es, esta enfermedad es muy complicada y para su esposa es mucho sufrimiento. No es fácil darte esta noticia, pero lamentablemente tengo que hacerlo. Y las posibilidades de que vuelva a caminar, las hay pero son mínimas, hay un tratamiento y mucha fisioterapia, con eso hay una mínima posibilidad de que vuelva a caminar, pero aún existe esta posibilidad. Carlos está desesperado con la noticia y todavía no lo puedo creer, dice el doctor, pero ya no caminará y ni siquiera podrá hacer todo lo que antes hacía. Ahora tendrá limitaciones, el médico dice que si lamentablemente no va a poder caminar y tendrá que estar en silla de ruedas ahora por él. Momento, Carlos dice que tal silla de ruedas, el doctor dice lamentablemente tendrás que usar una silla de ruedas, Carlos dice nuestro doctor no lo puedo creer. Carlos le dice a Leticia que no sabe que hizo para merecer esto. Porque ahora ella está en silla de ruedas, dice que tendrá que dejar su trabajo para cuidarla, porque ahora ya no sirve para nada, dice tienes una idea de lo que es, eso es Leticia. Ahora ya no sirves para nada, ni para lavar ropa, ni para cocinar ni para caminar, ahora eres buena, ahora solo eres inútil, ¿verdad? ¿Tienes alguna idea de eso, Leticia? Carlos sigue humillando y desmotivando a Leticia con sus palabras, dice que ahora tendrá que hacer todo solo y aún tendrá que buscar la manera de trabajar porque ella es una inútil ahora, dice que eso era todo lo que faltaba, incluso a ti en esa silla no sirve para caminar, mira sinceramente ahora tendré que bañarte, eso no lo creo. A Carlos ni siquiera le importa lo que Leticia piense o sienta por lo que le pasó después de todo, ella fue la que más sufrió porque siempre hacía todo sola sin depender de nadie, ahora va a depender casi al 100% de Carlos. A Carlos lo único que le importa es el sacrificio que tendrá que hacer, porque así lo ve cuidar a la mujer que desde que se casaron lo ha cuidado, amado y respetado, Leticia siempre ha sido una gran esposa y ahora, en el momento que más necesita a su marido, él la trata así. Carlos muy enojado por la situación dice que se tiene que ir porque tiene mucho que resolver, Leticia quiere saber exactamente qué dijo el médico, si tiene chance de volver a caminar o no, Carlos dice Leticia saca esa ilusión de tu cabeza porque no puedes, ella ya no tiene posibilidades de volver a caminar, olvídate de esa posibilidad porque no existe. Leticia comienza a llorar, imagínate lo que debe estar pasando, ahora en silla de ruedas y teniendo que aguantar ser humillada por su marido. Ella se pregunta por qué su esposo está actuando así, porque siempre han sido felices hasta ese momento y ella siempre ha sido una buena esposa, en los momentos en que el más la necesitaba, ella estaba allí con él, llora porque cree que su esposo no la ama, porque su actitud ante lo sucedido, demostró que no la ama, porque debió motivarla a darle esperanza y lo que hizo Carlos fue sumamente contrario. Leticia se pregunta en qué se equivoco, porque no es su culpa lo que pasó, ironía del destino quizás, porque siempre ha gozado de buena salud no entiende que pudo haber pasado para terminar así, sin duda Carlos debería estar ahí mostrando apoyo para Leticia, porque juró ante Dios que estaría con ella en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, pero está haciendo todo lo contrario. Días después A medida que pasaban los días Leticia esperaba que Carlos cambiara, tal vez el impacto de la noticia lo hubiera dejado así, pero fue el contrario, cada vez empeoraba y se quejaba más, decía que no podía más ella pedía agua todo el tiempo, o para ir al baño, él le dice que lo logre y que deje de molestarlo. Dice Leticia deja de atormentar mi juicio, no sirves para hacer nada, dame un poco de susego, ya tengo que hacer todo sola en esta casa por favor, cierto, y todavía tengo que hacer todo por ti, ya estoy estresada con entonces, tengo que limpiar la casa, hacer la comida, trabajar y aún así aguantarte porque te estás invalidando. Carlos todavía dice que al menos debería ir sola al baño, pero ella ni siquiera hace eso, el cel corriendo a la cocina. Leticia se sienta en el sofá muy triste y preguntándose por qué su esposo le hace eso, se vuelve. En la televisión para divertirme Unos minutos más tarde Leticia necesita ir al baño, pero no quiere llamar a Carlos porque si no, él empezará a quejarse de nuevo y ella no aguanta más sus humillaciones. Leticia está ahí pensando en cómo lo va a hacer, entonces decide intentar ir sola al baño. Dice por qué tiene que ser tan difícil, jala la silla de ruedas y dice que tiene que intentarlo porque si llama a Carlos para que la lleve, él empieza a quejarse sin parar y ella ya no quiere ser humillada por él, acerca lo más posible la silla. Pero como no tiene el movimiento de las piernas, al intentar ponerse en las sillas termina cayendo al suelo. Por lo que se sienta, obligada a llamar a Carlos, le grita pidiendo ayuda. Carlos viene muy enojado y dice que hiciste Leticia. No se puede si no sirves de nada, se queda tirado en el piso solo para hacerme trabajar. Leticia dice que solo quería ir al baño. El muy enojado la vuelve a poner en el sofá y dice que el baño no está en el piso para que ella se esté tirando así. Carlos dice que lo único que hace Leticia es perturbar tu vida y nada más. Dice yo ahí haciendo cosas y tú solo sabes hacerme trabajar más aún. Dice mira Leticia estoy cansada de esto, cansada de ti en esta casa, soy todo yo. ¿Sabes qué? Vamos te llevo al baño enseguida para que dejes de molestarme. La levanta y pone a Leticia en la silla muy agresivamente y no deja de quejarse mucho. La lleva al baño. Dos meses después. A medida que pasaban los días, la situación empeoraba cada vez más. En el DIA siguiente. Carlos además de humillar a Leticia a diario también la engaña con otra mujer. Recibe una propuesta de su amante para que deje a Leticia y se mude con ella. Le pregunta a su amante si será una buena esposa y si un día él la necesita lo cuidaras. El enamorado dice que si tienen que ser socios para todo. Carlos dice amor si es así entonces yo quiero. Si Carlos va a su casa a pensar en la manera de dejar a Leticia. Él está lavando la ropa. Cuando llega Leticia y dice amor amor. Dice que fue esta vez Leticia. Ella dice que quiere bañarse. Él dice si no ves que estoy lavando ropa. Y sigue siendo tu ropa. Tú no quieres ropa limpia así que alguien tiene que lavarla, Leticia. Ella dice más amor. Hace dos días que no me baño baño amor. El muy. Enfadado dice que o hace una cosa u otra porque es uno solo. Le dice además de invalidar eres ciega a Leticia. Si no estás viendo lo que estoy haciendo aquí. Está muy enojado vuelve a lavar la ropa. Leticia dice amor por favor necesito duciarme. Si pudiera tomar una ducha sola lo haría. Pero tú sabes que no puedo. Carlos dice que no es posible ni cuántas veces tengo que decirte que solo soy uno. Y además de trabajar tengo que hacer todo solo adentro. Leticia está muy triste. Pero decide insistir porque hace dos días que Carlos no quiere ayudarla a bañarse. Siempre hay una queja o una excusa para no ayudarla. El muy enojado dice no lo ves cuántas veces tengo que decirte que solo soy uno y tengo que hacer de todo. Leticia dice más solo quiero duciarme. Dice Carlos ya han pasado dos días que no me bañe. Estoy con mal olor. Dice que ahí así que si te quieres duchar pues está bien si te vas a duchar. Toma la silla de ruedas y se la lleva afuera y dice que si quieres ducharte entonces te vas a duchar. Espera. Ella habla más que vas a ser Carlos. Él dice oye tú no te quieres bañar entonces te doy tu baño. Ella dice no Carlos. Y aún así toma un balde de agua y se lo tira. Le dice mira ahí es un baño tú quieres así llévatela ahí y ya te habrás dado el baño que tanto deseabas. Dice y ahora quiere darse otra ducha. ¿Te tomaste el baño que tanto deseabas Leticia? Él dice que está satisfecho ahora tu inútil tu inútil invalida. Ahí está tu ducha Carlos. La toma y se va y deja allí a Leticia toda mojada. Ella lo llama. Dice Carlos por favor sacame de aquí. Tengo mucho frío. Ayúdame Carlos. Tiene mucho frío aquí. Vuelve y te dice que tienes frío mira ya traje tus cosas aquí. Ella dice que haces ahora Carlos. Él dice espera te enseño lo que hago. Toma la silla con Leticia y va hacia el portón de la calle. Ella le ruega que no lo haga pero él no la escucha. Carlos saca a Leticia a la calle y la tira contra el suelo. Ella se cae y hasta le tira la silla encima. Y vuelve a entrar a su casa. Leticia se queda allí en el suelo acostada. Hasta que un hombre ve que la situación corre para ayudarla. Le pregunta qué pasó. Ella dice que su marido la tiró ahí. El hombre la sube a la silla y le dice que esté tranquila porque su padre es fisioterapeuta y la cuidará bien. La lleva a su casa. Carlos caminaba distraído y al cruzar la calle termina teniendo un accidente. Donde pierde uno de sus brazos y una de sus piernas. Termina en silla de ruedas. Su amante que ahora era su esposa dice que ya no puede más lo cuida. Lo humilla todos los días. Dice que es un inútil. Ahora un inútil que ya no sirve para nada. Ella dice que no se va a pasar el resto de su vida cuidando a un inválido. Porque es joven, hermosa y sana. Tiene toda la vida por delante. Carlos le dice que no haga eso. Pero la mujer lo toma y le dice ella no se va a quedar con un inválido. Tómalo y vete. Meses después. Carlos termina en la calle. Se queda en la calle pidiendo ayuda. SDI pasa a Leticia y lo reconoce. Dice Carlos que haces porque estás así. ¿Qué te paso para estar así? Si estás discapacitado Carlos. ¿Qué paso? Estás discapacitado Carlos. ¿Qué me pasó? Dice wow Leticia estás caminando. ¿Qué quieres decir con qué paso? Ella dice a plomo nunca me dijiste Carlos que tenía la oportunidad de volver a caminar. Encontré una persona muy buena que me ayudo. Que me atendió. Me ayudo a hacer todo el tratamiento y recupere el movimiento de mis piernas. Estaba poder volver caminando. Cuéntame más Carlos que te paso. Dice después de un rato Leticia que te fuiste o mejor dicho que te saque. Yo tuve un accidente muy grave y terminé perdiendo el brazo y la pierna. Entonces hoy estoy así y dependo de la ayuda de otros para sobrevivir. Leticia nos cuenta Carlos sobre la situación. Dice que encontró buenas personas que la ayudaron, la apoyaron y la cuidaron después de todo lo que había pasado. Y después de que pudo recuperarse decidió estudiar y pudo asistir a la universidad que tanto deseaba y ahora ayuda a la gente como fisioterapeuta. Leticia dice que después de todo lo que pasó se recuperó muy bien y hoy puede ayudar a las personas que están pasando por la misma situación que ella pasó. Ella dice si cuídate. Carlos dice espera Leticia te quiero pedir perdón por todo. Leticia dice que lo perdona pero lo quiere lejos de su vida. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué harías?